Si, 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 con todos los aparatos yo también jugaría bien Localizado el sistema de vigilancia ¿Qué tiro? Una escorpión Bueno, se ha quedado ahí atrás el chaval y se la tiene pegado un tiro, yo no lo entiendo Porque yo lo hago y necesito dos tiros Bueno, yo he estado apuntando la cabeza Hay una abajo, José Hay una arriba Un zorro Me cura El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado Ya tira para arriba No, no, ya he visto un disparo y pum Compañero caído Queda un enemigo Si, 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 si Y el otro día me vuelve a pasar que empieza la partida y de repente aparecemos muertos Ya la segunda vez que me pasa Una cosa muy rara tío, ¿apareceis matarte? No, no, ya he visto un disparo No, no, ya he visto un disparo 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 Un nuevo sistema de vigilancia Necesito un médico No, ya he visto un disparo No, ya he visto un disparo No, ya he visto un disparo Ya se puede hackear el sistema de vigilancia Me están disparando Compañero caído No me quieren peinar Otra vez, está peinado, macho Por donde estás tú, tiene que ver a alguien Hola, macho Un solo puto tiro, golega Hola, ht Esa es distancia Al cubierto, granada Cuidado ¡Joder, tío! ¡Venga, la mierda! Hola, tío Hola, tío Hola 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 Yaos, yaos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no se mueve? Es lo que le pasa. Y le duele todo. A ese tampoco le vas a disparar hijo. A ese que se ha quedado pillado. Este no hace nada. Han hackeado un sistema de vigilancia. Vea la bandera española este tío. Este es tonto, ¿eh? Este es tonto. Este es tonto de nacimiento. Sí, sí, sí. Me ha parecido que he llevado la bandera española en la mochila. Porque más satiro que el del hackeo ya era imposible. ¡Quieto! ¡Vale! ¡Gitanse! ¡Ay, Gitanse! Este es el gitano. ¡Gitanse! ¡Caba! Nivel 133, 26. Sí, lleva la bandera española. ¡Gitanse 14! Esto es un lindo. Ya sabes lo que hacer. ¡Vamos! ¡Crope, crope! ¡A puerta, no! Uno para arriba. Uno para arriba, lo demás para la derecha. ¡Rastreando un dron enemigo! ¡Bien! ¡Rastreando un dronFP! ¡La banda de abajo! ¿lierda un dron Hugo? ¡Así, claro! ¡Rastreando un dron PT! ¡Fairá! ¡Te el dron arguably! ¡Muy bien! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pure! ¡Rastreando un dron canonical! ¡Fuerda! ¡Pure! ¡Vire! Localizado el sistema de vigilancia. Drone enemigo detectado. Ok, dos. Enemigo caído, bien hecho. Baja. Abajo de la obra donde estoy yo. Ya se puede acceder al sistema de vigilancia. A janear. Va uno hacia ti. Objetivo eliminado. El enemigo te ha rastreado. Ya se puede acceder a un enemigo. Me han marcado en el verde. Venía para acá. Voy para ti. No, venía para acá el tío. No, había uno abajo. Lo que no quiero es dejar descubiertos los cuerpos. No sabe dónde está mucho si le queda uno. Pero el otro dónde está. Allá al final. Han herido a un compañero. El pocito ha corrido, ¿no? Ya no me ven. Ya lo ve. Ha corrido para acá a la derecha. Aguanta, esto. Ya está. Ahora, ultima vez. ¡Vaya! ¡Más tiros! Debo bajar a revivir, esto para ver. Lo que corre. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡eta!!! ¡Mija! ¡Sí! ¡Está especial! ¡Como si te hayan enterado! ¡Mija! ¡Está bien visible! ¡Me tienen a la vista! ¡Está arriba! ¡Me he perdido ya! ¡Objelivo caído! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por Dios, colegas! Cuando eran nuevos, cuando eran viejos ¡Son muertos! ¡Qué asco! ¡Tío! ¡Qué barbaridad! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!